Próximamente vamos a ver la telenovela Los Caminos del Amor, una telenovela que es protagonizada por Gabriel Soto. Sí, muchos se quejan de que repiten mucho a Gabriel Soto, pero bueno, es uno de los galanes favoritos de Televisa y una noticia que a mí me sorprendió mucho y que Marielba me la mandó y me mostró esa noticia porque no la había visto era que Ingrid Marx iba a ser la madre de Gabriel Soto, algo que de primer momento obviamente nos sorprende a todos porque la diferencia de edad entre uno y el otro son simplemente 5 años. Ingrid tiene 42 años y Gabriel tiene 47, así que allí la lógica no da como para que ella sea su madre, pero luego leyendo más de la información nos damos cuenta que es su madre, pero porque ella va a salir en el pasado de la historia, ella solo va a salir mediante flashback, va a salir en recuerdos porque la idea de la telenovela es mantener como esa tradición o mostrar esa tradición de que aunque las personas fallezcan, tus padres fallezcan, siempre están presentes en la familia a través de recuerdos, fotografías o simplemente hablando de ellos y así es como vamos a poder ver a Ingrid interpretando a la madre de Gabriel, porque de otra manera sería sumamente ilógico algo así como cuando Chantal Andere fue la madre de Armando Araiza en Barrera de Amor y no se veía un chico de 17 años sino un hombre de 30, pues acá la diferencia de edad sería de 5 y no sería nada creíble. Si estamos acostumbrados en que en las telenovelas las edades no se respeten mucho y a veces tienen la misma edad y son madre e hija o padre e hijo y etcétera, pero bueno acá es por este motivo así que no nos alarmemos porque esto se va a ver en flashback y seguramente la persona que va a estar con Ingrid en ese recuerdo va a ser un niño o va a ser un hombre mucho más joven que Gabriel para poder ver verosimilitud en esa escena. Hace poco les hice un vídeo hablándoles de esta novela de Los Caminos del Amor, la nueva producción de Nicandro Díaz y les mostraba un poco de qué va a tratar la historia que va a estar protagonizada por Gabriel y la gran Susana González, una historia que muchos le ven parecido a mi fortuna de San Marte pero que ya les mostré incluso el tráiler y no se parece tanto porque acá es como una mezcla también con Te doy la vida que el padre tiene que buscar a una niña pero esta niña no está enferma sino que la dieron en adopción él desea recuperar a su hija pero ya no le será tan fácil así que intenta crear un vínculo con la niña y en ese proceso se va enamorando de la madre adoptiva y entonces ya sabemos que al final va a lograr tener a su niña y va a poder tener una familia ya que se enamoró de la madre de esta niña. Es una historia que al final ya es un poco predecible pero viendo el tráiler a mí me gustó, se ve muy dramática y a la vez muy divertida así que yo sí quiero ver esta historia Los Caminos del Amor. Ustedes comentenme a casi si les sorprendió en un primer momento saber que Ingrid Marsh iba a ser la madre de Gabriel Soto en esta nueva telenovela. ¡Sócríbete al canal! ¡Sócríbete al canal! ¡Sócríbete al canal! Gracias por ver el video.